Hey que tal, muchísimas gracias por regalarme tu tiempo, espero como siempre que este video te encuentre con muy buena salud, mi nombre es Jerry y hoy voy a jugar un poco de Death's Gambit Afterlife Tienes alguna pregunta o alguna petición por favor házmela saber en los comentarios y como siempre si pudieras apoyar mi canal con darme un like y que te suscribas yo te lo agradecería de gran manera Pero bueno, vámonos Bien, tenemos Yeah, tenemos el salto doble Hey pero que raro que no tengo Ahí está, sí, sí puedo hacer el dash Ah, que alivio Hey, había algo aquí afuera, ¿verdad? No puedo llegar Vámonos Oh, que buena onda Bien, lo que ya estamos en Alduin Alduin A ver, plumas de incremento Oh, esto es por si quiero cambiar mis plumas por más daño, para hacer más daño creo yo Bien, no sé si regresar Bien, no sé si regresar A aquellos lugares donde ocupaba el salto doble ¿Qué haré? ¿Qué haré? ¿Qué haré? ¿Regresaré? Uh, tengo un punto de estos Ganas un incremento de daño durante después de recuperar una pluma Ah, de igual manera si tengo que dar la fuerza agarramos Al usar una habilidad regeneras todo tu vigor, nada, ni modo El uso de una pluma fénix También te otorga el quince de negros Oh, eso está bueno porque acá te utiliza uno de las plumas Ok, Alduin Bien, Virgen En realidad no estamos tan lejos Wow, Ganas Credo No estamos tan lejos del santuario central Y aquí era donde ocupaba Algunas partes de esas ocupaba Aquí ocupaba el salto doble, me recuerdo Ah, no soy tan lejos ¿Será que le doy? Vamos a chequear ¿Por qué no? Ah, eso es por si queremos volver a pelear con el sentinela No, gracias Ah, eso es por si queremos volver a pelear Acabó, yo no sabía que estaba grabando Ahorita pensé que no estaba grabando Pero me estaba tomando mi tiempo ¿Coraje frágil? Qué raro que el dragón no esté haciendo ruido Qué suave que me sale Me salen alas Aquí sale esta vez Yo no sabía que eso iba a pasar Oja Gaya Ah, ok Eso es algo bueno Ok, eso era todo bueno Ya sabemos que agarramos todito acá Dagas arrojadizas Adiós hijo de su madre de medio piernas largas me lleva haré lo que pueda qué es lo que quiere y nos dice hacer amigo nuevo y nos dice hacer amigo nuevo protege sino y tuti y luma quiero que lo proteja él y a los otros dos claro que sí los voy a proteger no te preocupes bien pues y yo pensé que tal vez podíamos pararnos aquí no no se puede seguimos explorando quiero agarrar todo lo que pueda agarrar con mi salto doble acabaron aquí no estaba que el cuate que es bien fuerte saben que voy a tratar tratar de pelear con este cuate donde había a ver qué raro que salte bájate hay cabrón y en cuanto a vida tengo uy qué bueno que vi cuánta vida tenía me lo me moría no bien aquí no podía venir me recuerdo pero ahora que puedo venir me importa y aquí no puedo venir no puedo saltar ni con el salto doble necesito algo más también necesito poder derribar de romper esos jajaja pobrecito estos son horribles ah detesto estos como me envenenan y me matan tienen demasiada fuerza para ser tan chiquitos no me digan eso es todo oh qué coraje bueno entonces esto esto fue pérdida de tiempo en este área lo que necesito es el el rebote lo que el ba el floor slam y este cuate vámonos ya van saliendo yo creo que para allá la semana que viene tal vez ya están por acá puedo pasar oh cabrón ah cabrón y lo maté no qué pasó y qué pasó con ese cuate medio se desapareció what jajaja se desapareció y puede agarrar su su lanza no 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 aquí está su lanza no es un espadón este a ver espadón de algo 83 40 a la fregada vamos a equiparlo al número 1 a ver qué hace ok no tengo los atributos oh no tengo los atributos para equiparla requiere fuerza 14 de fuerza y este y este oh este sí oh que al menos los golpes de este no están tan mal oh que será eso lo que sí necesito es comprar habilidades para esta espada aquel cuate tenía varias verdad el chiquito aquel necesito también subir de nivel wow no puedo creer que el cuate este se haya ido se desapareció vamos otra vez hasta allá ay qué coraje ir hasta allá bueno no sé ni siquiera si tengo tengo dinero cuánto tengo de dinero ¿dónde me irá cuánto dinero tengo? serán 630 y esto no es nada ¿qué será esto? no 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 ¿saben qué? no no creo ni siquiera que tenga tanto dinero como para poder comprar algo suave mejor me voy este era con dagas a tu lado camina otro de Vildradur un exiliado a juzgar por el muñón oh el instinto de caza le corre por las venas como un río embravecido consideralo una advertencia amistosa oh so alguien me anda siguiendo lo que me dijo interesante ¿quién me andará siguiendo? si requiero dagas para estos oh miren se vino para acá este cuate necesito 5 de aquellos metales para forjar este arma voluntad de gallanos si el tiempo fuera un río seríamos ok te repito lo mismo ¿cómo llegaré ahí? ahí está ah piedra de alma ¿esto es todo? espadón ok espadón ok esto vale 150 causa de hemorragia pero no es para este arma es para un espadón hmm espérenme le vamos a hablar vamos a darle repito a ver si hice algo nuevo ok no ¿pudiste? el sentinela ya no es un problema al menos por ahora ¡ja! el camino a Darwin por fin está abierto sabía que tenías algo para dar muchacho bueno mientras te vas de aventura creo que disfrutaré de un buen paseo no temas cuando vuelvas tendré mucho equipo nuevo para ti ¡ah qué buena onda! estos metales son los que ocupo como cuatro para hacer aquella espada compré un par valen 250 cada uno son son regreso mejor ¡ah cabrón! me recuerdo que había un lugar donde habían como cuatro cosas que yo no podía alcanzar ajá por acá tiene que ser ¡uh! ¡wow! vean el rey búho como está como abierto ¡ay! piedra de alma 5 ¡hey! oye, oye ¿crees que no te vi? nada nada le escapará al señor hacer tomas del agujero negro el caballero vete venar veneré el buen caballero tomas da ventaja al lugubre grande y repugnante tomas tomas ni tiene armadura creer poder derrotar a tomas imposible ¡oh! tomas es el caballero de rara tomas ¡oh! pero me tengo que cambiarme de arma porque necesito perdón no necesito esta ahora sí ahí quedó tomas ¡ah! pobrecito tomas ¡jajaja! ¡ah! pobre tomas pero peleó de manera muy valiente que payasos oh si se puede oh miren si quemo miren ahí viene oh no este es otro señor tomas tema terminar de pulir armadura para fiesta de dis ¡ay! hombre no ser tomas ¡ajajaja! hombre ¿sabes saber dónde está tomas? bueno cielos acaso una desgracia terrible le ha ocurrido a ser tomas en el momento de mayor necesidad cuando la profecía indica que tomas debe establecer el equilibrio entre las fuerzas del bien y el mal ¡jajajajaja! se fue corriendo detrás de mí fantástico temo buscarlo ¡no! ¡jajajajaja! pobrecitos aquí era oh man pero aún así no voy a llegar cabrón ¿cómo voy a hacer para llegar ahí? hmm esto es lo que quería venir a agarrar pero no sé cómo fregados voy a llegar a menos de que luego pueda agarrar un grappling hook un grappling hook o algo bueno esto era lo que lo que quería venir a ver qué era pero como ya no ya sé que no lo alcanzo aún no te regreso seguir explorando pues